Hay una crisis muy fuerte en el país y afortunadamente en Puebla es de los estados que mejor se recupera en empleo. Somos estados con buenas condiciones de recuperación de empleo. Nuestra economía empieza a funcionar no solamente en la capital, sino en todos lados. El nivel de ocupación hotelera fue de casi el 70% el fin de semana, por ejemplo. En el Puente Largo, ¿verdad? Y así vamos avanzando. El plan que reviva Puebla, que impulsa el gobierno del estado con la participación de los partidos privados ha sido muy importante. Entonces, nos falta mucho, sí. Pero estamos trabajando. Estado es de los estados que más inversión recibe. Y hay, de verdad, posibles anuncios que haremos sobre inversiones muy fuertes, muy, muy fuertes para Puebla. Entonces, estamos, sí, en una condición compleja, una economía nacional inflacionaria, pero estamos recuperándonos. Estamos caminándonos todos, con el esfuerzo de todos, de todos los segmentos de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!